La falta de personal en el Ministerio Público es el principal obstáculo para que el nuevo Código Procesal Penal funcione en un 100%. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Jorge Monroy, señaló que por lo menos se necesitan 60 fiscales en toda la región, además de 100 trabajadores administrativos. Refirió que de contar con este personal se tendría una reducción considerable de los expedientes que tramita cada fiscal, quienes tienen exceso de carga procesal. Nosotros tenemos grandes deficiencias en cuanto a personal, en cuanto a infraestructura, deficiencias, pero pese a ello el trabajo del Ministerio Público sigue adelante, ¿no? Falta personal, ya lo hemos pedido a Lima, a ver qué se puede hacer, nos faltan fiscales, nos falta personal administrativo, también hay gente de función fiscal, lo necesitamos urgentemente porque podría seguir laburando. Pero pese a ello, a estos cinco años de la creación del Código Procesal Penal, la Fiscalía, a mi cargo, la Fiscalía Presidencia, están trabajando normalmente. ¿Cuánto es el déficit que existe actualmente? ¿Déficit de qué? ¿De personal? No, yo estoy diciendo que personal, necesitamos fiscal, unos 20 más por lo menos. ¿Unos 20 en cada fiscalía? En cada fiscalía necesitamos unos 10 fiscales en cada fiscalía, son tres corporativas que hay en Arequipa, también hay en provincias, entonces necesitamos gente que se implemente a nivel Arequipa, a nivel provincias, más personal. Pese a estas deficiencias, Jorge Monroy aseguró que el Ministerio Público efectúa grandes esfuerzos para combatir la delincuencia mediante la implementación de estrategias que son utilizadas conjuntamente con la Policía Nacional. Asimismo afirmó que no se cuenta con el presupuesto correspondiente para poder solucionar el déficit de personal. No tengo razón porque el presupuesto lo pone en Lima, Lima pone el presupuesto y estamos trabajando con eso para que el Ministerio de Economía y Finanzas nos dé el paso necesario para poder implementar mejor la fiscalía. No solamente en Arequipa, sino a nivel nacional. ¿Por qué manera el Ministerio Público va a impulsar la lucha contra la delincuencia en Arequipa? El Ministerio Público trabaja desde que comenzó en Arequipa a laborar, el Ministerio Público siempre está al frente de la delincuencia, trabajando con la Policía Nacional. ¿Pero qué medidas se van a adoptar? Las medidas necesarias, son medidas que no se están implementando, ya están implementadas las medidas contra la delincuencia. Hay fiscalías corporativas que trabajan diariamente en turnos y se ve la factibilidad de la delincuencia para evitarla o reducirla. La falta de fiscales en el Ministerio Público ha obligado a que el personal lleve una carga sobredimensionada de expedientes que, entre otros aspectos, trae como consecuencia el atraso en el análisis de los casos y su posterior elevación al Poder Judicial. En promedio, de acuerdo al presidente de la Junta de Fiscales, en la actualidad cada fiscal lleva en su haber entre 80 y 120 expedientes, cuando lo razonable para un correcto trabajo es que por persona se analicen como máximo 40 casos.